Contexto, el Wilde encuentra un nuevo baile para Chun-Li. ¡Ay, qué bonitos son los pavos, palitas! ¿Y esto qué es? ¡Uy, ojo! ¿Chun-Li? ¿Estás lista? A ver, vamos a buscar a Chun-Li, esperense, esperense. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Creo que hoy usaremos a Chun-Li. Me dio ganas de usar Chun-Li. ¡Gracias!